Tras un Consejo de Seguridad Extraordinario en Yondó, en donde fueron asesinados cuatro líderes comunitarios, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló a los posibles responsables del ataque. Según el gobernador, se trataría de presuntos integrantes del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC, pertenecientes al Frente 24. Estas personas habrían interceptado el vehículo en el que se transportaban las víctimas en inmediaciones de la vereda La Rompida y las acribillaron. Para ubicar a los responsables del crimen, la gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Queremos ofrecer una recompensa de hasta 500 millones de pesos para determinar los perpetradores de esta masacre que infortunadamente tomó lugar en las horas de ayer de la noche. Al parecer podría estarse hablando de nuevo de un desenlace con víctimas inocentes de por medio. Al menos cuatro de ellos eran reconocidos integrantes de la organización comunal del municipio de Cantagallo, que fueron constreñidos y obligados a transportar, no se sabe con precisión, si un herido o un cadáver del Clan del Golfo. Las víctimas fueron identificadas como Lysímaco Samudio, presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías, John Freddy Pérez, vicepresidente, conocido como John Turra, Joanny Patricia Sepúlveda, secretaria de la Junta de Acción Comunal y Luis Eduardo Pérez Triana, padre de John Freddy. En el vehículo también fue hallado el cuerpo de Noel Chacón de León, un presunto integrante del Clan del Golfo, quien habría sido obligado a ser transportado por los líderes desde la vereda Lejanías de Bolívar hasta el corregimiento San Miguel del Tigre, en Yondó. Sea esta la oportunidad, una vez más, para pedirle al Gobierno Nacional que levante el cese al fuego con esa estructura criminal. Aquí no hay nada de político, no hay nada que negociar con una estructura criminal que posa de rebelde, pero que está detrás de las rentas ilícitas del narcotráfico, la extorsión a la minería, pero que además es capaz de masacrar a comunales inocentes como estos". Las autoridades permanecen en la zona realizando labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la masacre.